El gobierno de los Estados Unidos agregó al hijo de Osama Bin Laden a la lista de terroristas internacionales. Hamza Bin Laden fue colocado en la lista por su participación activa en la organización Al Qaeda. Muñecas y balones son los artículos más buscados por los reyes magos. Le siguen los juegos de mesa, muñecos de acción y bicicletas. El sistema de transporte Metrobús anunció que apoyará a los reyes este 5 y 6 de enero, dando su servicio hasta las 4.30 de la mañana. Suman 430 detenidos por saqueos en el Estado de México. Cuatro son policías. El secretario de Gobierno, José Manzur, dijo que los municipios críticos son Acolman, Ecatepec y Tecamac. La empresa Uber anuncia el ajuste a sus tarifas para proteger ganancias de socios. En un comunicado de prensa, la empresa destaca que la modificación a su tarifa se debe al incremento en el costo de los combustibles.